El Raizal era el diseñador de su vecino, no solamente el diseñador, era el ejecutor de su vecino. Y vivía en armonía con su entorno, en armonía con el ambiente, con su mar, la playa, los cocoteros. Él vivía en armonía con esto, no sabía hacer otra cosa. Una de las palabras que más conjugábamos era repartir. Se repartía lo que se tenía, se repartía la pesca, se repartía los animales de crianza y se recibía a cambio. Mira que esto es difícil, porque la lucha, la competencia por el espacio es indetenible. Así se propició el proceso que llevó al panorama actual de la isla sobrepoblada, llena de construcciones precarias, mal planificada, desfigurada y desvalorizada, cuando era una de las islas más hermosas del mundo, como lo demuestra el hecho de que siga haciéndolo a pesar de tantas y tan desafortunadas intervenciones. Demasiado aprovechamiento de un recurso, de un atractivo que tiene sus limitaciones. La gran generación de ingresos que se está dando en el turismo nos está retribuyendo debidamente al departamento en términos del servicio, que se está brindando el paisaje, el mar de las islas, nos está retribuyendo en términos de pago de impuestos. Empresario turístico, los hoteleros y los dueños de negocios turísticos, tenemos que entender que protegiendo estos ecosistemas, protegiendo el pez loro, protegiendo los corales, protegiendo los pastos marinos, protegiendo los manglares, es lo que permitirá que la arena se siga produciendo, se siga llegando a la playa, se siguen formando playas y que el turista siga interesándose en querer venir a disfrutar de esa playa. Es decir, si no hay playa, no hay turista y si no hay turista, no hay negocio. Es decir, el ecosistema nos da las bases para desarrollarnos, pero si no involucramos en ese esquema de desarrollo, también la conservación de los mismos, pues simplemente vamos a llegar en el momento en que no vamos a tener nada. No se pone en riesgo la estabilidad de archipiélago y bastante presión sobre todo sobre la parte norte de la isla, que está en Andrés, en términos de no solamente ocupación, sino no usa unos recursos a mirar. Se ve que el 50% de la mano de obra ocupada formalmente, es decir, cerca de 10.000 personas en el archipiélago viven esta actividad total, que más del 70% de la población ocupada formalmente también no gana más de 1.5, o sea, el mínimo que sea más o menos 800.000 pesos, considerando que los arrietos son del orden de 600.000 pesos, que es el ingreso bastante bajo que se está generando en el archipiélago. Antes, como les decía, si bien se genera el 50% del empleo, el empleo es bastante precario en términos de generación de ingresos, porque son los riesgos muy bajos. A eso se le suma que más del 40% de la población presenta necesidades básicas insatisfechas. Al parecer, este recurso generado por el turismo no se está distribuyendo significativamente. Una isla que genera mucho dinero, pero que poco se beneficia de él porque no se queda en ella. Ya lo acaba de demostrar la profesora Johanny James ampliamente. Es increíble que pueda encontrarse uno con tantas carencias, especialmente en el tema de los niños, como pobreza, como hambre, como frío, etc. ¡En el cielo! ¡En el cielo! ¡Voy a volar! ¡En el cielo! 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 ¡ último año? De ser cierto, pues, esa cifra estamos alcanzando. ¿Dónde está el dinero que esos visitantes pagaron por cuatro o cinco días de estadía? ¿Dónde está el de las ventas en los almacenes? La mayoría debe estar en Buenos Aires, Río de Janeiro, Panamá, entre otros sitios de donde provienen las inversiones. El sistema caído, porque ha perdido su capacidad de generar y de producir. Primero, lo de su propia esencia, ha perdido esa capacidad. La política no está produciendo lo de su esencia, que es bienestar para el pueblo. Mientras esto ocurre, la isla debe asumir los costos ambientales y sociales, también ya fuimos ilustrados, los costos ambientales y sociales del modelo. El deterioro creciente del entorno, la muerte lenta de los arrecifes, que podría acelerarse con el cambio climático, la escasez de la pesca y la escasez y mala calidad del agua y la precariedad de los servicios públicos. La inseguridad creciente, entre otros problemas acuciantes. Y una población enorme, en su mayoría de continentales colombianos, a una gran proporción de las cuales las islas deben proveer empleo, habitación, servicio, salud, seguridad a costa del bienestar de sus propios habitantes. San Andrés le sostiene 30 o 40 mil personas al continente, a costa de sus recursos. ¿Cuánto cuesta eso? Para que después nos vengan a decir que es que vivimos subsidiados porque el equipo nos manda mucha plata, el interior. Estamos llamándome raysal de la nueva constitución de 1991. Por lo que nos llamamos raysal de Aquí, en este island, nos ha dado un gran desadvantaje. Nosotros hemos sido superpopulados. Las lenguas han cambiado por los años. Incluso nuestros religiosos y religiosos han sido modificados. Pero, principalmente, nuestros principios y nuestros valores. Así que, no estamos ejercitando tradiciones que nos han mantenido unidos, que han desarrollado entre nosotros solidaridad, que han mantenido la atención que tuvimos entre los demás. Un análisis bastante crítico del modelo en términos de generación de ingresos, en términos de riesgo para el ambiente y en términos de distribución equitativa de los recursos. Por lo que hemos visto, lo que hemos intentado mostrar es que, evidentemente, el turismo que se ofrece no es sostenible en el modelo de desarrollo basado. El turismo no es sostenible en la forma como se está implementando actualmente. Creo que la legislación, tal como está, funciona. De hecho, pues, la Constitución nos ha dado, digamos, un artículo medio especial para nosotros. Tenemos dos leyes de la República que nos respaldan. Digamos que en legislación estamos perfectamente. Yo creo que es más bien voluntad política. El turismo puede ser una alternativa de desarrollo económico, pero, pues, tiene que necesariamente reformularse, reorientarse y analizarse cómo se está implementando actualmente. Es por eso que es importantísimo que, como ciudadanos, nos sumemos la tarea de nutrirnos de información y conocimiento en torno a la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, a, digamos, todos esos cambios que queremos para nuestro archipiélago, de tal forma que podamos interpretar las mejores propuestas y podamos exigir, además, a quienes sustenten calidad de gobernantes o representantes de nosotros a que tomen las decisiones más acertadas en torno a esto. La sociedad tiene que encontrar forma de su autocura. La cura normalmente no viene de afuera, sino que la misma sociedad tiene que volver a su historia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!